Laudelino Cubino, cabeza de carrera, excepcional el trabajo de todos nuestros técnicos. Pueden ver las primeras imágenes del descenso del Tourmalet, carretera muy estrecha y Laudelino Cubino que está bajando fuerte para intentar mantener ese minuto y 28 segundos de ventaja que tiene con respecto al grupo de Delgado, Rominger, Parra, Montoya, Echave y Giovanetti. A 2.41 en la general, el bejarano Laudelino Cubino. Ahí está el descenso rápido pero prudente del corredor bejarano, son sensacionales imágenes las que estamos recibiendo de ese descenso del Tourmalet. La etapa reina está resultando un auténtico espectáculo que vamos a intentar ofrecerles a todos ustedes a través de la 2 para que puedan disfrutar de las mejores imágenes del ciclismo que por el momento están siendo protagonizadas por Laudelino Cubino, cabeza de carrera en el descenso del Tourmalet. Quedan ya aproximadamente 30 kilómetros para la conclusión de la etapa de hoy. Mantiene Laudelino Cubino 1 minuto y 28 segundos sobre el grupo integrado por Echave, Rominger, Parra, Montoya, el líder de la carrera, Marco Giovanetti y Pedro Delgado. Y atención porque Laudelino Cubino podría conseguir aquí, podría repetir aquí, el éxito que alcanzó en 1988 en el Tour de Francia. Así es, Cubino ya conoce lo que es la victoria aquí en Luzard y Dén. Esa ha sido su única victoria en el Tour de Francia, una victoria que le empezó a destacar como uno de los futuros grandes corredores del ciclismo español y el corredor bejarano que vean cómo ha protegido sus rodillas con esas rodilleras ya que es un corredor que como saben ustedes suele tener muchos problemas en las rodillas, incluso a veces ha tenido que abandonar, como pasó por ejemplo hace dos años que fue a la Vuelta Ciclista España en su salida Benicassim, pero el día antes de la salida no pudo tomarla ya que le surgieron unos problemas en la rodilla a causa de una prueba que participó en la Lieja Bastón Lieja. José Pedrero, el corredor de Puertas me avisa, un buen escalador también que pasa 11 minutos y 22 segundos de la cabeza de carrera. Hemos perdido de nuevo la conexión con esa cabeza, con Laudelino Cubino. La señal se nos ha marchado, vean el perfil de lo que queda de etapa, se encuentran en el descenso del puerto del Tourmalet y después tendrán que afrontar aún este duro ascenso a Luzard Viden. Otro nuevo corredor a 11 minutos y 44 segundos, se trata del hombre del vigarma Andrés Ripoll que rápidamente desaparece entre la niebla. Es normal y esto va a seguir sucediendo a lo largo de toda la etapa que vayamos perdiendo la señal de la cabeza de carrera. Las condiciones, hay que insistir una vez más, son durísimas y de ahí que ofrecerles imágenes sea casi casi un milagro. Aquí en la línea de meta que también da la sensación de que de nuevo la niebla está volviendo a caer, es cada vez más cerrada. Antes podíamos distinguir perfectamente los telesillas que llevan al ascenso a la estación de esquí de Luzard Viden y ahora ya no podemos verlo, tan solo podemos ver a unos 20 o 25 metros y una situación similar es la que se encuentra aquí en el puerto del Tourmalet, el que pueden ver, 2.114 metros como reza esa pancarta y muchos corredores que faltan aún por pasar por esta pancarta de premio de montaña del puerto del Tourmalet. 174 han tomado la salida esta mañana y imagínense, no han pasado más de 40 o 50, quedan más de 100 corredores por cruzar esa pancarta de meta, esa pancarta de premio de montaña. Así pues, grandes diferencias hoy entre los hombres que están disputando esa clasificación general, que están luchando por ganar esta 47ª edición de la Vuelta de Ciclista a España y los corredores que sin opción no pueden mantener ese ritmo de carrera que están llevando Cubino y el grupo de seis que le persigue. Un nuevo grupo a 13 minutos y medio prácticamente, se paran los corredores ya desde luego, les da igual, al perder algunos segundos más, ahí están los corredores de carrera y podíamos ver a distintos corredores, desde luego, Santos Hernández es uno de ellos, José Luis de Santos, el corredor del Anesto, y nunca yo creo que se había podido ver una imagen como esta en una transmisión de ciclismo. Con los corredores, tranquilamente, bueno, tranquilamente es un decir, claro, porque con el frío y el sufrimiento que llevan encima, pero en definitiva sí que parados, ajenos a la diferencia que puedan perder, porque eso ya prácticamente da igual, lo que importa es llegar en las mejores condiciones posibles a la línea de meta. Volvemos a ver imágenes de cabeza de carrera. Este es el grupo perseguidor, el grupo que van Delgado, Rominger, Parra, Montoya, Giovanetti y Echave, este es el corredor pasco del equipo Clasca-Hastur, un hombre que parece encontrarse también en un buen momento de forma, Fabio Parra, el colombiano que baja en las últimas posiciones junto con Federico Echave, Marco Giovanetti, el corredor que ganó la Vuelta Ciclista España en 1990, muchas dificultades, como pueden ver, para mantener esa señal y destacar también la gran actuación que está teniendo el suizo Tony Rominger. El suizo Tony Rominger que después de querer probar hoy si podía mantener el ritmo de carrera, lo ha conseguido y se mantiene en las primeras posiciones. Nos comunica nuestro realizador, el problema de la señal viene porque los helicópteros tienen que volar muy bajo, las nubes están en una altura intermedia, no se puede superar esa barrera de nubes y eso dificulta muchísimo la transmisión en directo de esta gran etapa de la Vuelta Ciclista España. Sí, podemos ver de todos modos a Fabio Parra cerrando ese grupo, desde luego es preferible ver esto a no ver nada, a ver imágenes de la línea de meta. Ahí tienen a Fabio Parra justo detrás de Fede Echave, el corredor del Clasca-Hastur, nacido en Cortez Ubi, que está intentando también mantener la rueda del ciclista que le precede en ese grupo de seis corredores en el que marchan el propio Chave, Rominger, Parra, Montoya, el líder, Marco Giovanetti y Pedro Delgado. Volvemos a ver imágenes de la cima en Tourmalet. A 15 minutos siguen pasando corredores, podemos distinguir en este grupo a Rob Harmelin, este es Flavio Yuponi, un hombre que tuvo una gran actuación en el Giro del 89, pero que desde entonces no ha vuelto a destacar, Jesús Cruz Martín, el ganador de la etapa del año pasado en Jaén, que ha pasado a 16 minutos y 10 segundos con respecto a la cabeza de carrera. Siguen faltando muchísimos corredores, otro corredor del equipo Kelme, Antonio Miguel Díaz, un hombre que también consiguió victoria el año pasado en la etapa que finalizó en Valladolid, que come para recuperar fuerzas, que intenta abrigarse tanto como puede, que coge los periódicos para que el viento no penetre de manera tan dura. Durante el descenso del puerto del Tourmalet, vean cómo se protege el pecho con esos periódicos, los sitúa por debajo del chaleco protector que llevan encima del Mallot, y Antonio Miguel Díaz que se dirige ya a afrontar ese rapidísimo y estrecho descenso del puerto de Tourmalet de categoría especial en esta Vuelta Ciclista España. La niebla que parece que cada vez se cierra aún un poco más en la cima del puerto del Tourmalet, 2.114 metros, el techo de la Vuelta Ciclista España, nuevos corredores, podía ser Jesús Rodríguez, ese hombre que ha pasado, otro corredor del equipo TVM, Scott Sunderland, me parece que es Scott Sunderland, el australiano que también fue protagonista del primer sector de la segunda etapa de la Vuelta Ciclista España, con esa escapada, la primera escapada de la Vuelta Ciclista España, pero que no ha podido, que no pudo rematar con una victoria en esa segunda etapa, en ese primer sector antes de que se disputara la contrarreloj por equipos. Otro de los grupos que están efectuando su descenso en el Tourmalet, este debe ser el segundo grupo perseguidor de Cubino. Difícil precisar cuáles son las posiciones en estos momentos. Adelante, Juan Carlos Rivero. La diferencia de la de Cubino con respecto al grupo de Pedro Delgado es de un minuto justo cuando nos acercamos aproximadamente al kilómetro 123 de carrera. Atención, moto 2. Adelante, José. Estamos saliendo de la localidad de Varech y damos un grupo en busca de este grupo de cabeza en el que van Pedro Delgado y Jesús Montoya. Hemos visto que el descenso del Tourmalet se han realizado los hombres completamente en fila de a uno. Romminger, Milag, Tenis, el descenso ha sido muy difícil. Ahí está la imagen de ese grupo perseguidor. Seguidor, kilómetro pues 123 a 21 para la conclusión. Un minuto de ventaja para la Udelino Cubino sobre el grupo del líder en el que están luchando también Antonio Romminger. Y Fede Chávez junto con Giovannetti, Parra y Delgado. Ahí veíamos al líder de la carrera. Ese es Pedro Delgado y Tony Romminger el que está marcando el ritmo de persecución del Audelino Cubino. No, lógicamente ahí ni Montoya ni Fabio Parra van a pasar en ningún momento a la cabeza. Esa es una posición inmejorable para Jesús Montoya que lleva vigilados a sus rivales más duros, más directos en la clasificación general. y que además lleva a su compañero de equipo por delante con un minuto de ventaja. Esa es la situación actual de la carrera. En la parte superior izquierda la Udelino Cubino, cabeza de carrera. La parte superior derecha para el grupo perseguidor. El grupo de Delgado, Romminger, Parra, Montoya, Echave y Giovannetti. En la parte izquierda el puerto del Tourmalet por el que como pueden ver siguen pasando corredores cuando llevamos ya 19 minutos y 42 segundos. Y Melchor Mauri, atención, Melchor Mauri. 19 minutos 45 segundos ha perdido Melchor Mauri en esta gran etapa alpina en la que ya se preveía de todas maneras que el corredor catalán podía pasar muchas dificultades pero quizá no tantas. Evidentemente esto quiere decir que Melchor Mauri ha arrojado la toalla, ya no se esfuerza como debería hacerlo si estuviera luchando por la general. Probablemente ya no tiene sentido gastar fuerzas cuando no se lucha por la clasificación general y a buen seguro que Mauri intentará ahora buscar alguna victoria en una contrarreloj o en alguna etapa para poder mantener su prestigio en la Vuelta Ciclista España. Juan Carlos Rivero. Y hace aproximadamente unos 10 segundos que Lale Cubino acaba de pasar bajo la pancarta de meta volante de Luz-Sans-Aveur. Quedan por tanto 16 kilómetros para que concluya la novena etapa, la etapa reina de la Vuelta a España. El grupo perseguidor también acercándose a esa pancarta de meta volante de Luz-Sans-Aveur va a afrontar con una buena ventaja Lale Cubino. La última extensión a Luz-Arridén. Ahí está el paso. Juan Carlos Rivero. No nos llega ahora el sonido, pero aproximadamente, según la referencia que nos ofrecía Juan Carlos Rivero, debe mantener el minuto de adelanto Laudelino Cubino para afrontar ya esta última ascensión de este durísimo día. Aquí a Luz-Arridén. Recibiendo consejos en el grupo perseguidor los distintos corredores. Fede Chávez ahora el que se acerca a su coche de equipo todavía. Y van a pasar así muchos minutos corredores pasando por la cima del Tourmalet. José André Dondo. Acabamos de adelantar ahora mismo a un grupito de tres hombres en el que iban Carlos Hernández del Lotus, iba el suizo Alex Duye y el escopés Robert Millar. Seguimos en busca del líder. Ese grupo probablemente será el último que va a encontrar ya antes de conectar con este grupo perseguidor en el que vemos como Javier Mínguez sigue dando instrucciones. No deja de dar instrucciones a esos dos hombres. Tiene la situación de carrera muy controlada. Evidentemente tener tres hombres es absolutamente un éxito. Para el equipo seguro Samaya que de momento mantiene a Laudelino Cubino cuando parece que está comenzando ya la ascensión aquí a Luz-Arridén. Un puerto que conoce bien porque como les decíamos ya ganó aquí en una etapa de la Vuelta a Francia, en una etapa del Tour de Francia, la que fue su primera gran victoria en el profesionalismo. Laudelino Cubino a 2'41. Vamos a ver cómo está de fuerzas Laudelino Cubino porque podría ser un corredor que incluso en esta ascensión a Luz-Arridén pudiera tomar algo de diferencia. Juan Carlos Rivero. En plena ascensión ya Luz-Arridén con el grupo de Delgado, Parra, Estave, Rominger y compañía. Se mantiene un minuto de diferencia justo en ese momento en el que se inicia la ascensión. Un minuto de diferencia entre Cubino y el grupo de Delgado. Y recuerden el grupo del líder, también Jesús Montoya. Recuerden que otros hombres con aspiraciones en la general, según el último paso por el alto del Tourmalet que podíamos ver, han perdido ya muchas de esas posibilidades. Zule y Roche pasaron por ahí a 3'18. A más de 5 minutos y medio lo hizo Johan Brunel. A 6'43 Raúl Alcalá y Stephen Rux. Y a casi 20 minutos Melchor Mauri. Por tanto, los 7 hombres que están ahora en las posiciones de cabeza, la Udelino Cubino y los 6 que integran este grupo perseguidor. Con Tony Rominger, con Pedro Delgado, el corredor segoviano, con el propio líder de la carrera, Jesús Montoya, con Fabio Parra, con Marco Giovanetti y con Fede Chávez, que continúa recibiendo en todo momento instrucciones de su director de equipo, Juan Fernández, son los que van a quedar en inmejorable posición para la lucha final por la victoria en esta Vuelta Ciclista España. Sí. Sin lugar a dudas, el equipo Klaska-Hastur también está en una buena situación y según nos comunica ahora también nuestro realizador, a partir de ahora va a ser de nuevo muy difícil que podamos ofrecerles imágenes de la ascensión a Luz Ardiden porque las nubes siguen bajando, los helicópteros ya no pueden mantenerse en esa situación, sería excesivamente peligroso que se quedaran allí y vamos a ver qué es lo que podemos ver a partir de este momento. Recordemos la situación de carrera con Cubino en cabeza, el grupo de seis con dos hombres del equipo Seguro Samaya, dos hombres del equipo Klaska-Hastur y Pedro Delgado y Marco Giovanetti. Como se preveía, Pedro Delgado se está quedando solo en las etapas de alta montaña, no parecía que Vanesto había traído el equipo más fuerte a esta Vuelta Ciclista España y ya está siendo así como les decíamos, y Pedro Delgado se ha quedado solo, absolutamente solo, en la cabeza de carrera. Parece que recuperamos, aunque con muchísima dificultad, la señal con respecto a la cabeza de carrera. Ese hombre era la Udenino Cubino, José Enredondo. Poco más de mil metros después de pasar la meta volante de San Sober, hemos alcanzado a otro grupito en el que con los más destacados van Iñaki Gastón, Yanyar Teniz, Javier Maleón. Seguimos adelante en busca del líder. Por delante de todos ellos, la Udenino Cubino, en el inicio de la ascensión a Luz Ardiden, una ascensión que no es excesivamente dura, si quizá en su parte intermedia, esos 14 kilómetros en total de subida que llevan hasta aquí, hasta la estación de esquí, pero que después de todo el sufrimiento que han pasado los corredores, se hace muy, muy dura. Por detrás continúa la situación sin cambios, con Toni Rominger llevando siempre el ritmo del grupo, con Fabio Parra siempre cerrándolo, con Jesús Montoya situado en tercera posición para vigilar personalmente cualquier movimiento de Pedro Delgado y del suizo del Clash Cajas Tour. Ahora mismo son, tal vez ellos, los dos rivales más peligrosos que tienen en carrera. Toni Rominger está a 2 minutos 10 de Jesús Montoya y Pedro Delgado a 1 minuto y 13 segundos. Finaliza esa zona de descenso antes de afrontar el ascenso a Luz Ardiden. Pueden ver cómo Cubino se encuentra ya en plena ascensión a Luz Ardiden. El corredor vejarano que parece que se encuentra muy bien en esos primeros kilómetros del ascenso a Luz Ardiden, un hombre que ya ha conseguido una victoria esta temporada, fue en la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Murcia, una victoria que además posibilitó la victoria en la general de Álvaro Mejía. Se dio un buen acuerdo entre Seguros Amaya y el equipo Postobón, que consiguió así la victoria en la Vuelta Ciclista Murcia. Seguimos con el grupo del líder a la altura del kilómetro 126 de carrera y junto al coche del director deportivo de Seguros Amaya, junto a Javier Mínguez, desde luego la etapa está siendo espectacular y en ella está diciendo mucho Seguros Amaya, Javier. Bueno, estamos trabajando mucho, pero me da a mí que más a cada poco aprovecho del trabajo, porque Delgado se ha encontrado con la colaboración de un Rominger que está plezórico, ¿no? Bueno, quizás a lo mejor ellos están pensando en el Chávez, pero yo creo que al final el Chávez va a tener dificultades en el puerto y el que más aprovecho puede sacar de la etapa de hoy puede ser Delgado, a pesar de que lo hemos intentado y hemos trabajado bien. ¿Y qué posibilidades tiene Cubino? Hombre, Cubino ha hecho una gran carrera, lo que pasa es que ha gastado todas sus fuerzas en el Tourmalet y difícilmente ahora le van a quedar para subir a Luzarrídez. De acuerdo, Javier Mínguez, así están las cosas por el momento en carreras. Pedro Delgado, que por cierto, en la subida al Tourmalet tuvo algunos problemas mecánicos, no le funcionaba bien el cambio, pero aún así es el hombre que camina ahí junto al grupo, en el grupo del líder. Y por cierto, también señalar un dato importante, y es que en la subida al Tourmalet tuvo un momento en el que Javier Mínguez se acercó al director del Gatorade, a Claudio Corti, para intentar explicarle que algo había que hacer, porque daba la sensación de que todos estaban colaborando para ayudar a Delgado. Pues desde luego, algo habrá hecho también Claudio Corti, porque Marco Giovanetti tampoco pasa ahí nunca. Las primeras posiciones simplemente son Tony Rominger y Pedro Delgado los que dan relevos en el grupo perseguidor. Una situación perfectamente lógica, porque por otra parte, Marco Giovanetti, con estar ahí, ya tiene suficiente. No tiene por qué marcharse detrás del Audelino Cubino, ese es un trabajo que tienen que hacer hombres como Rominger o Delgado. Evidentemente, Montoya y Parra tampoco se van a desgastar, tampoco van a dar una pedalada de más, y de ahí que solo sean Rominger y Delgado los que estén dando los relevos. Esto también, y es jugar quizá un poco a las adivinanzas, puede jugar en favor de Fede Chávez, porque después de los problemas de salud conocidos por Tony Rominger, el hecho de que esté haciendo este desgaste, siendo él el teórico jefe de filas, nos puede indicar que Tony Rominger va a saltar de un momento a otro, va a romperse, mejor dicho, va a lesionarse definitivamente de un momento a otro, y que Juan Fernández va a jugar la carta de Fede Chávez. Podríamos ver además como Juan Fernández animaba e intentaba incentivar a Fede Chávez, evidentemente está claro que Tony Rominger está trabajando, si no nos estaría desgastando de esa manera en esta última extensión, y van a jugar la baza de Fede Chávez, una baza quizá un tanto arriesgada, porque como se ha demostrado con los años, Fede Chávez no acaba de responder en las grandes vueltas. 41 segundos, 41 segundos la diferencia con la Audelino Cubino, que como decía Javier Mínguez, un hombre que también suele ver muy bien el ciclismo, está empezando a pagar el esfuerzo que ha hecho en la extensión al puerto de Tourmalet. Pedro Delgado, un hombre muy inteligente, un gran escalador, un hombre que sabe situarse muy bien siempre en carrera, puede ser el gran beneficiado de esta etapa de la Vuelta Ciclista España, entre Viella y Luz Ardiden. Adelante José. Sí, simplemente comentaros que ahora mismo nos acabamos de incorporar al grupo del líder, fijaros todo lo que hemos tardado, entonces nos vamos a detener ahora para ir tomando referencias con hombres importantes de la carrera. Van a ser desde luego muchos minutos los que van a pasar hasta que llegue algún hombre importante, tal vez habrá que conformarse con conocer simplemente la distancia que lleva el grupo perseguidor, el grupo del líder con respecto a Alex Zule, puesto que los demás ya van a más de cinco minutos. Vamos a tomar una nueva referencia, el grupo perseguidor continúa todo igual, con Tony Rominger, con Perico Delgado en las primeras posiciones y a la vigilancia siempre Jesús Montoya. A pesar de todo, yo creo que el gran beneficiado es el equipo de Javier Mínguez, aunque él no lo diga, el hecho de estar ahí con tres hombres le va a beneficiar tremendamente para lo que queda de carrera al equipo de Javier Mínguez. Yo creo que a Javier Mínguez probablemente lo que le preocupa es si al final esos dos hombres que vienen por detrás no pueden mantener el ritmo, por ahí han pasado hace momento Cubino, 47 aproximadamente los segundos que han tardado en pasar este grupo perseguidor. Esta es la situación de carrera, recordemos la Odelino Cubino, que recibe ahora las instrucciones de Gavino Ereñozaga, en la derecha, en la parte superior derecha, el grupo perseguidor con Cubino, que recordemos 47 segundos la diferencia entre estos dos grupos, la cabeza de carrera de Cubino y el grupo perseguidor, pero atención porque Jesús Montoya también se le ve que está subiendo bastante cómodo después de ese pequeño desfallecimiento que sufrió en la parte final de la etapa de ayer, hoy se ha recuperado muy bien y atención a Fabio Parra que también muy bien arropado, siempre en la última posición sin dar en ningún momento la cara, es un gran escalador que podría hacer daño también a las aspiraciones de Pedro Delgado y a las aspiraciones del equipo Klaska-Hastur. Aquí queda todavía mucho por jugarse y por el momento los hombres de Minguez son los que menos desgaste han hecho, ello les va a suponer una ventaja suplementaria, además de ser mayor su número, también es menor el desgaste que han efectuado. Se nos pedía paso desde una de las motos. Sí, decíamos todos, efectivamente Jesús Montoya ha realizado una extensión sensacional del Tourmalet, eso sí, todo el rato pegado, pegadito a la rueda de Pedro Delgado. Ahí está el murciano donde debe estar, vigilando en todo momento a su máximo rival, Pedro Delgado, se nos pide paso al mismo tiempo desde las dos motos, vamos por orden primero, Juan Carlos Rivero. Lale Cubino acaba de pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros para meta, esperamos aquí la llegada del grupo del líder, en un momento os damos una referencia exacta. Estamos viendo, Juan Carlos, el grupo del líder con el cronómetro en marcha, también tú nos confirmarás desde la moto esa referencia, vámonos ahora con José Enredondo. Sí, nada más comunicaros que es Tizen de los delgados, ya no ha hecho Hernán Buenahora, me parece que era a 2.35, ese es el orden de carrera ahora mismo, la parte de atrás. Ahí está el paso, adelante Juan Carlos. Sí, a 10 kilómetros, lo habéis visto, a 10 kilómetros. La cabeza de carrera, la señal de las motocicletas que van con el grupo de Cubino, con Cubino, mejor dicho, y con el grupo del líder de Montoya y de Delgado, así pues de nuevo estas son imágenes de la línea de meta, donde como pueden ver había muchísima niebla, de nuevo parece que podemos recuperar esa señal con la Udelino Cubino, que sigue siendo cabeza de carrera, le deben quedar aún 9 kilómetros con respeto. Le deben quedar aún 9 kilómetros, para llegar a la parte superior de Lúdard y Dén, donde se encuentra instalada la línea de meta. Y los problemas también para nuestras unidades motorizadas, ya que el sonido viene también a través de los helicópteros que van en carrera, y evidentemente si hay problemas de imágenes, también siempre tiene que haber problemas de sonido. Esa es la situación de carrera, Cubino, Delgado, persiguiendo ahora ya, parece que no le gustaba definitivamente el ritmo de Rominger e Chave, que parece que se descolgaba un poco, pero yo creo que más que nada para recibir las instrucciones de Juan Fernández y el grupo de Delgado, en el que el corredor segoviano vuelve a tomar de nuevo la iniciativa para la persecución de la Udelino Cubino, un cubino que parece que de todas maneras está subiendo con muy buen ritmo y que puede mantener esos 50 segundos, 52 segundos de ventaja, con respecto a este grupo. Podéis dar vosotros, con referencia a la pancarta de 10 kilómetros para meta, se confirma 52, 53 segundos más o menos, entre un segundo arriba o abajo, es la diferencia que continúa sacándola Ale Cubino a este grupo de corredores con el líder. Y está subiendo muy bien la Udelino Cubino, por detrás el ritmo es más flojo, de nuevo perdemos la señal, esto es lógico, hay que insistir una vez más, como llevamos haciendo desde el inicio de la transmisión, que las condiciones son durísimas, que son verdaderamente milagrosas estas imágenes que estamos recibiendo porque las nubes están muy bajas, porque los helicópteros tienen que volar también muy bajo, arriesgando muchísimo, créanlo ustedes, para poder enviar una señal medianamente clara con un poquito al menos de calidad de lo que está sucediendo en carrera. Ahí tienen a la Udelino Cubino, que bien está subiendo el Bejarano, que yo creo que está ampliando su ventaja en estos últimos kilómetros y que no cede por el momento en su esfuerzo, aunque siempre en un tipo de etapa como estos es muy peligroso porque en cualquier momento un corredor sufre un desfallecimiento y cuando todavía le quedan 9 kilómetros para la conclusión, pues en unos metros puede perder toda la ventaja. Veíamos como nos indicaban a través de la rotulación que la media de la etapa era de 31 kilómetros por hora así pues está cumpliendo bastante bien lo que había previsto la organización y eso quiere decir que poco después de las 5 y media de la tarde llegarán aquí todos estos corredores que están luchando por intentar ganar esta 47ª edición de la Vuelta Ciclista a España. Cubino, veíamos como empezaba a cerrar los brazos sobre el manillar de su bicicleta, estaba sabiendo sufrir en esa dura ascensión a Luis Dardirén, empezaba a cabecear un poco, síntoma típico de cansancio, aunque no en todos los corredores, porque la verdad es que hay muchos corredores que suelen cabecear y en realidad aún mantienen un buen ritmo de pedaleo. Vamos a hacerle una pregunta. José Miguel, ¿se puede notar la ausencia de escaladores en el equipo que ayuden a Pedro Delgado en este momento? Ojalá que hubiera tres, pero también estoy más contento de tener uno como Pedro Delgado que no como el PDM, que no tiene nadie, ¿no? ¿Cómo le está Pedro? Lo veo fabuloso, lo veo sensacional y veo que está siendo correspondiente a todos los pronósticos de favorito, ¿no? Muchas gracias. Estas eran las palabras de José Miguel Delgado y el director de Banesto. Ahí está Laudelino Cubino, cabeza de carrera y desde luego las declaraciones de José Miguel Echavar realmente sorprendentes. El que no se consuela aquí, señores, es porque no quiere. ¿Qué tiene que ver el desarrollo del PDM en lo que está pasando? El caso es que Pedro Delgado marcha en ese grupo que desde luego hay que alabar la actuación del corredor segoviano, pero lo que no hay que ocultar, desde luego, es que Pedro Delgado está solo porque ahí vemos a Montoya con Parra a su lado con Cubino detrás y con otro par de compañeros en grupos más retrasados y también vemos a Rominger con Chávez. Por cierto, que Rominger ha tomado unos metros de ventaja sobre el grupo. Ahí está el suizo Tony Rominger que ataca a algo menos de 9 kilómetros para la conclusión y que ha dejado al resto de sus compañeros de persecución. Esto sí que puede ser perjudicial para Laudelino Cubino. Están pasando el grupo perseguidor de Laudelino Cubino por una de las zonas con rampas más fuertes en la ascensión. Aquí a Luz Ardiden y efectivamente Tony Rominger a 2'10 en la clasificación general en la novena posición ha tomado unos metros aunque de momento son pocos de ventaja aunque parece que empieza a ampliarlos con respecto a su compañero de equipo Fede Chávez, a Pedro Delgado, a Jesús Montoya y a Fabio Parra. Tony Rominger un hombre que suele comenzar muy bien la temporada que parece que este año ha podido mantener su nivel de forma un poco más ya que otros años cuando llegaba la Vuelta Ciclista España cuando corría por ejemplo en las filas del Toshiba o en las filas del Chateau Dax siempre tenía muchos problemas para mantener la forma en la Vuelta Ciclista España. Llegaba Juan Fernández para dar las órdenes oportunas al corredor suizo del equipo Clasca-Hastur que aunque había abierto hueco no podía marcharse con demasiada tranquilidad de su grupo perseguidor. De nuevo podemos ver ahí a Juan Fernández con Tony Rominger. Ahí veíamos pues esa imagen así pues a 8 kilómetros para la conclusión un minuto y 5 segundos la ventaja del Audelino Cubino sobre el grupo del que acaba de saltar Tony Rominger con ese Fede Chávez con ese Jesús Montoya con ese Fabio Parra con ese Marco Giovanetti con ese Pedro Delgado. Insisto buena buenísima la actuación de Pedro Delgado pero está sin equipo. Adelante José. Aproximadamente 12 segundos son los que lleva de ventaja el suizo Tony Rominger sobre el grupo en el que va el líder. Estamos intentando mantener esa posibilidad de tener señal de carrera pero parece ser que ya es prácticamente imposible para los helicópteros están rozando al límite las posibilidades que tienen de mantenerse ahí las nubes están bajando cada vez más aquí en la cima de Luz Ardidén y vamos a ver de todas maneras yo creo que podemos estar satisfechos de lo que estamos viendo de carrera porque realmente cuando hemos llegado aquí y por lo que hemos visto durante el transcurso de toda la etapa cuando veníamos en coche hacia aquí las condiciones eran realmente difíciles de todas maneras satisfechos. como les decimos de lo que estamos viendo con ese laudelino cubino que efectivamente estaba marcando diferencias estaba manteniendo un gran ritmo de ascensión aquí a Luz Ardidén y que por detrás Tony Rominger había tomado esos 50-100 metros de ventaja con respecto a un grupo en el que Pedro Delgado estaba sin equipo mientras que Fabio Parra y Jesús Montoyo marchaban por ahí y también Fede Chávez. y para ser rigurosos hay que decir que tampoco esta jornada está siendo un deshado de virtudes para el equipo de la once ninguno de los corredores del equipo de Manolo Saiz se encuentra en las posiciones de cabeza un fuerte varapalo el que hoy está sufriendo el equipo de la once los conjuntos más beneficiados son desde luego el del líder el Amaya y el conjunto asturiano del Clash Cajas Tour porque el resto de equipos están perdiendo muchas de sus posibilidades en esta vuelta ciclista a España ahí está Tony Rominger que mantiene todavía su ventaja sobre el grupo del líder de Jesús Montoya ahora solo podemos ofrecerles esa imagen de Tony Rominger que marcha persiguiendo en solitario ahora a la Odelino Cubino recordemos el corredor suizo que ha ganado este año la vuelta al País Vasco ganó dos etapas además la crono escalada final y otra etapa la segunda en la vuelta ciclista al País Vasco adelante abre hueco entre Tony Rominger y el grupo del líder Rominger que se ha lanzado hacia Cubino de momento se mantiene la diferencia hasta 7 kilómetros para meta un minuto entre Cubino y Rominger y se amplía la de Rominger con respecto al grupo del líder aproximadamente unos 35 segundos Rominger abierto agujero definitivamente pues con respecto al grupo del líder y de Pedro Delgado yo creo que eso probablemente quiera decir lo que ya les anunciábamos que Fede Chávez es un hombre que suele tener problemas en las ascensiones muy duras quizá Juan Fernández pretendía que Rominger trabajara para él pero al final se ha impuesto un poco a la lógica y Rominger ha sido más fuerte en esta ascensión a Luz Artigén en la que vemos al Audelino Cubino nuevamente cabeza de carrera y atención porque si se amplía mucho la ventaja del Audelino Cubino con respecto al grupo del líder el propio Bejarano podría quedar incluido entre las dos o tres primeras posiciones de la clasificación general a muy poco tiempo de su compañero de equipo Jesús Montoya en contra de lo que decía Javier Mínguez hace unos instantes de que el más beneficiado era Pedro Delgado el más beneficiado en este desarrollo de carrera que se está produciendo es el equipo que dirige el técnico Vallisoletano la Audelino Cubino por delante con un minuto de ventaja sobre Rominger con casi minuto y medio de adelanto sobre el grupo de Montoya Parra Giovanetti y Delgado por detrás otro grupo ese es el grupo de Alex Dule no no ese es el grupo de Melchor Mauri vean el que han pasado 19 minutos un grupo que ha pasado 19 minutos por la cima del puerto del Tourmalet así pues la Moto3 que se había quedado retrasada cubriendo ese paso del Tourmalet que ha recuperado tan rápidamente como ha podido y Melchor Mauri a 19 minutos según la última referencia que teníamos precisamente de este hombre la Audelino Cubino y por detrás Delgado que sigue ahora tomando la responsabilidad en ese grupo evidentemente nadie le va a echar una mano porque Rominger va por delante Cubino va por delante y los compañeros de equipo que van en ese grupo no van a echar ninguna mano al Segoviano Marco Giovanetti evidentemente no tiene por qué tirar él lo único que puede aspirar quizás a la victoria de etapa y se va a mantener ahí a rueda a ver si finalmente en los últimos kilómetros puede lanzar algún demarraje que le permita conseguir una importante victoria en esta gran etapa de ciclismo entre Viella y Luz Ardiden José Miguel Echavarri que empieza a pasar ahora de nuevo para dar instrucciones a Pedro Delgado un corredor que se encuentra trabajando todo lo que puede marcando el ritmo y desgastándose cosa que evidentemente podría pagar en los últimos kilómetros porque aunque por detrás los hombres que van en ese grupo evidentemente también están haciendo un gran esfuerzo siempre el hombre que marca el ritmo es el que puede acusarlo en los kilómetros finales se queda solo Pedro Delgado en la persecución de este hombre del Audelino Cubino y de Toni Rominger el suizo al saltar de ese grupo perjudica en su actuación a Pedro Delgado desde luego en nada tenía por qué beneficiarle pero el hecho de que Pedro Delgado estuviera con Toni Rominger ahí relevándose en la persecución del Audelino Cubino siempre podía dejar un poco más de relajo para el hombre del Vanesto la Audelino Cubino pues con un minuto de ventaja aproximadamente a seis kilómetros y medio para la llegada ahí tienen al corredor Bejarano ya vencedor aquí en la meta de Luzer Riden durante una de las etapas del Tour de Francia que hoy está haciendo una etapa realmente sensacional y espectacular escapado en la ascensión del Tourmalet ha pasado por allí por la cima con un minuto y 28 segundos y bastantes kilómetros después en plena ascensión ya al último paso montañoso de la jornada mantiene todavía casi un minuto de ventaja sobre sus perseguidores perseguidores que están viendo ustedes ahora por medio del Audelino Cubino y este grupo va el suizo Toni Rominger con aproximadamente medio minuto de adelanto sobre el grupo que están ustedes viendo nos piden paso desde las motos ahí estamos viendo ya justo al mismo tiempo que perdíamos la señal de sonido con nuestro compañero Juan Carlos Rivero adivinábamos mejor dicho al Audelino Cubino sería bueno que ya saliera de la niebla de una vez la Audelino Cubino vamos a ver ahora la ventaja que lleva Cubino sobre Toni Rominger en ese punto son aproximadamente 17 los segundos que lleva la Audelino Cubino ya podemos adivinar entre la niebla al corredor Bejarano que mira hacia atrás para cerciorarse de su ventaja con respecto a Toni Rominger 17 segundos hemos podido tomar a menos ya de medio kilómetro para la conclusión va a llegar a la recta final la Audelino Cubino que va a ganar la novena etapa de la Vuelta Ciclista España una victoria muy importante sin lugar a dudas la que va a conseguir el equipo seguro es Amaya que no solo va a ganar la etapa sino que también va a mantener el maillot amarillo de líder Javier Mínguez no tenía razón en ese miedo que estaba manteniendo quizá no tenía claro a las puertas de sus tres corredores que estaban en cabeza de carrera pero atención cómo ha reaccionado en los últimos metros Toni Rominger que va a llegar con una pequeña diferencia con respecto a la Audelino Cubino vamos a ver la diferencia que gana Toni Rominger con respecto al grupo de Pedro Delgado y Toni Rominger que pasa en estos momentos a 19 segundos 19 segundos de la Audelino Cubino un la Audelino Cubino que besa ahora a su mujer recibe el premio y la felicitación de su mujer también los apretones y estrecheces provocados por nuestros compañeros de los medios de comunicación en los momentos en los que Cubino se encuentra agotado son impresiones que ustedes van a poder escuchar posteriormente con más tranquilidad desde el autobús de Televisión Española presten atención porque ahí llega Jesús Montoya que ha atacado a Pedro Delgado va a sacar una diferencia Jesús Montoya al corredor segoviano y al resto de rivales que marchaban con él en ese grupo Jesús Montoya que va a hacer tercero en esta etapa cuando pasa ya un minuto y 16 segundos desde que lo hiciera su compañero de equipo atención Jesús Montoya a 1'22 tercero en esta etapa parece que ha conseguido abrir agujero Jesús Montoya atención que ahora llegan por ahí nuevos corredores Federico Chávez será el próximo en cruzar la línea de meta lo va a hacer a un minuto atención la diferencia de Federico Chávez que está allí 1'40 y un par de segundos después va a llegar Fabio Parra 1'40 para Fede Chávez y los demás aproximadamente a 1'42 2'2